Entonces, es una opción válida de utilizar Google Analytics para tenerlo dentro de las aplicaciones. ¿Cierto? Sí, yo te iba a preguntar si de pronto han programado, utilizado NetBeam alguna vez, si de pronto le han visto alguna ventaja o programando para Android. Pues ya encuentro ideas, eso es muy personal, ¿cierto? Yo la verdad no he trabajado con NetBeam, he trabajado con IntelliJ, me parece muy bueno también y con Beam. Pero entonces eso ya es como muy del desarrollador, es válido hacerlo directamente en NetBeam, es posible. De hecho, yo conozco varias personas que han trabajado en NetBeam, si se casan con NetBeam, si ya lo saben manejar, no hay ningún inconveniente. Pero alternativas hay, pues yo trabajo con Eclipse, estoy mirando la posibilidad de trabajar con IntelliJ. Y como te contaba, pues BI siempre ha sido, pues yo inicialmente programaba en Perl, entonces en Ruby estoy programando en BI. Y pues hay cositas a veces que me va a perecer abrir Eclipse y lo hago directamente, pues también. Pero eso de el IDE es, es algo pues muy de tus gustos y de lo que quieras hacer, ¿cierto? Tengo una pregunta, de pronto aquí lo estamos probando en el emulador, ¿es posible probar en el teléfono directamente con el IDE o qué hay que hacer para probar en el teléfono directamente? Listo, perfecto. Básicamente es tener el driver instalado, ¿cierto? Para poder ejecutarlo en el dispositivo. En este caso, incluso yo creo que en el, no, creo no, estoy seguro, que en el archivo que les envié comprimido, está el driver, por ejemplo, para el Nexus One, ¿cierto? Eso está en el SDK, si mal no estoy, está en Extras, aquí está Google, USB Driver, ya lo aquí. Aquí están los drivers para el USB y ya con eso queda listo. Entonces, ya ahí lo configuras, le das a ejecutar normalmente y él te dice dónde lo quiere ejecutar, en el emulador, en el dispositivo, etc. Y ya. Bueno, entonces quedamos, salgamos del tema de los libros, que ya se nos acabó el tiempo. Si, cualquier inquietud, recuerden, arroba andronautas en Twitter, el correo andronautas arroba gmail, la página de andronautas, queda abierto lo que quieran, incluso puede ser en el mismo post del taller. Ahí pueden comentar, entonces si quieren hacer preguntas directamente al taller, lo pueden hacer ahí y estamos pendientes para resolver todas las dudas. En cuanto a los libros, tenemos tres libros, ya para terminar. Entonces tenemos, el primero es de diseño en celulares, para el desarrollo de interfaces gráficas en móviles. El segundo es Hello Android, que es una introducción a Android como tal. Y el tercero que les había contado, que es Django, que ya es en Python, ¿cierto? Entonces, vamos a proceder, ¿cómo lo hacemos? Con las personas más activas en las preguntas. O preguntas. Sebastián. Bueno, entonces vamos a hacerlo con preguntas. Muchas gracias, estemos atentos entonces, el primero que levante la mano y revisamos entonces la respuesta. El que vaya ganando, pues elige el libro, listo, de los tres disponibles y vamos revisando. La primera pregunta es… ¿Cuál? Una tesis. Una tesis. ¿Cuántas personas ganan? ¿Cuál? Te voy buscando. Bueno, espero que se acuerden de esta. Las versiones de Android. A ver qué… El que está allá atrás. que están activas todavía, 1.3 1.5 2.1 2.2 2.3 3.0 y 3.1 te equivocaste en la primera yo tomé nota 1.5 1.6 2.0 2.1 2.2 2.3 3.0 y 3.1 1.1 tomó nota bueno, pero entonces ¿cómo lo hacemos? Yo soy nuevo en Android entonces, pero si vamos a responderla listo bueno listo, tenemos el primero la segunda va con respecto a tenemos ojo pues Sebas para ver quién es el primero el premio de aplicación Android ofrece herramientas potentes y flexibles para la construcción de software nativo tres herramientas explicarlas estamos hablando del framework que ofrece varias herramientas tres herramientas de esas y explicar esas tres herramientas pues no sé si se refiere al SDK de Android al XML y a Java no él tiene uno algo que se llama el el creador de de SD de la memoria extraíble para demulador o sea, está el el demulador el ABD perdón no no, no es por ahí la cosa intenciones actividades servicios ajá listo, ahí están tres explicar cada uno pues los tres ah, bueno las las actividades hacen referencia a lo que puede ver el usuario ajá las intenciones como alguna acción que quiera ejecutar como tomar una foto enviar algo agregar un contacto ajá los servicios son procesos como los servicios de Windows que andan en segundo plano y ahí van haciendo procesos exacto eso es cuál de los dos Django o Mobile Design y Development Mobile Design listo bueno nos queda entonces el de Django una bien fácil pues ojo se va tipo de web services fue el primero allá allá fue el primero el SOAP y el otro es el West no el de Raya sí Rex y SOAP sí señor hay otro